En Ecuador, el presidente Rafael Correa fustigó la politización de la decisión tomada para explotar los recursos petroleros del Parque del Yasuní. Durante un programa transmitido por varias televisoras nacionales e internacionales, Correa reiteró que el parque apenas será afectado, pues explotará el uno por mil de su espacio que abarca cerca de un millón de hectáreas. Tenemos proyectos petroleros hechos totalmente en nuestro gobierno que son ejemplos a nivel mundial de amigables ambientalmente, de conservación, de minimizar el impacto ambiental, porque sería mentir que no tiene impacto ambiental. Toda obra humana, una casa, una cancha de fútbol tiene impacto ambiental. La cuestión es minimizarlo. Por ejemplo, Pañacoche ha ganado premios a nivel internacional, ha sacado la miseria, porque ahora los frutos de ese petróleo se quedan para el desarrollo local, ha sacado la miseria a las comunidades aledañas. Así es como vamos a explotar el Yasuní con absoluta responsabilidad ambiental y social, minimizando ese impacto ambiental y nos hemos comprometido a afectar menos del uno por mil del parque. El mandatario informó que Ecuador rechazó unilateralmente el convenio firmado con Alemania por 34 millones de dólares por intromisión en los asuntos internos del país, bajo las presiones del Parlamento y el gobierno de la Nación Germana. Ahora nos están pidiendo cuentas que van a revisar el convenio, que tenemos que informarle porque hemos decidido explotar nuestro petróleo, dándonos cátedra de cómo cuidar el medio ambiente. ¿Cuánta selva virgen tiene Alemania? Pero la dignidad del país no está en venta. Señores, quédense con su plata. Rechazamos unilateralmente el convenio. El jefe de Estado criticó también el daño ambiental ocasionado por la petrolera estadounidense Chevron. Lo que sí puedo decirle a Ecuador, a América Latina y al mundo, es que Chevron hizo mucho daño al Ecuador y lo sigue haciendo. Por ejemplo, uno de sus argumentos es que la contaminación fue posterior a ellos, cuando siguió operando la empresa pública Petroecuador, que también hizo un desastre ecológico. Es mentira. Usted puede ir a pozos, a lagunas, donde solo estuvo Chevron y en el 92 ya no estuvo nadie más. O sea, mete la mano y saca el petróleo. Es mentira. O sea, son falacias. No resisten el menor análisis. Pero en base a sus dólares, quieren posicionar esa mentira. En ese sentido, agregó que el mayor logro de la iniciativa Yasuni ITT fue despertar la conciencia ambiental.